Muy buenas a todos y bienvenido a un vídeo más de Dinero por Internet. Bueno, en primer lugar agradecerle como siempre a toda la gente que se está suscribiendo al canal, tanto de YouTube como también en Odyssey. Próximo vídeo también vamos a hacer unos vídeos de Odyssey para explicar bien cómo funciona la plataforma y la oportunidad que se están perdiendo de ganar dinero si es que no están todavía en ella. También agradezco a todos los seguidores del Instagram. Ya tenemos, a ver cuántos seguidores vamos, 204 seguidores. Y decirles que se queden hasta el final del vídeo porque vamos a tener una sorpresa. El día de hoy vamos a hablar de mi experiencia personal en Pancake, cómo me fue, cuándo entré y cómo la voy llevando hasta ahora. Así que pónganse cómodos y vamos a disfrutar del siguiente vídeo. Atención, este vídeo y la información en el contenido es de carácter meramente informativo. Si vas a decidir tomar acción en alguno de los negocios propuestos, debes saber que eso conlleva un riesgo como cualquier inversión en Internet. Este y los demás vídeos contenidos en el canal nunca deben considerarse como un asesoramiento para inversiones personales. Toda inversión siempre es bajo tu propio riesgo. Como les decía, hoy les voy a contar un poco de mi experiencia dentro de PancakeSwag. Bueno, si no saben cómo utilizar PancakeSwag, si es la primera vez que escuchan hablar de la plataforma, les dejo ahí arriba el vídeo para que puedan entrar y conocer un poco más de ella. Obviamente, para utilizarla tenemos que tener ya integrado y configurado nuestra billetera de Metamask. En este caso, porque estoy a través de una computadora, Metamask, configurar la Binance Smart Chain. Todo, todo eso lo pueden encontrar dentro del canal. Hay varios vídeos donde les explico todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿qué es PancakeSwap? PancakeSwap es una plataforma de trading, o sea, podemos hacer trade, podemos comprar y vender monedas. Pero a su vez, al ser una plataforma descentralizada, nosotros podemos proveer de fondos y de liquidez a la plataforma para que otros usuarios puedan comprar y vender esas monedas. Bueno, en este caso yo la pegué. O sea, no sé si fui un visionario o no, pero entré en un periodo de Pancake donde apenas empezaba a volar su precio. Entré por allá al dólar con 30. Vamos a hacer un poco de cálculos. Entré cuando estaba en un dólar con 30. Había comprado unas 800 monedas. O sea que gasté unos mil dólares. Pueden decir que estaba en unos 34 en ese entonces y compré esas 800 monedas. Bueno, me había gastado unos mil dólares para entrar en esta criptomoneda. ¿Qué pasó con Pancake? Lo que pasó con Pancake es que creció notablemente. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque el proyecto está buenísimo. Y segundo, yo creo que la agarré, miren, yo la agarré por acá a la moneda. ¿Ven? Cuando recién empezaba a subir. Una vez que el proyecto está buenísimo es, sí, es una copia de Uniswap. Incluso en algunos lugares todavía hay palabras que se ven Uniswap por ahí. Pero es, Uniswap era un software, sigue siendo, perdón. Es un software de código abierto. Así que, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la gente de PancakeSwap y de Binance? Porque tiene cierta relación con Binance. Agarran este proyecto de Uniswap y lo llevan a la Binance Smart Chain. Bueno, yo imagínense que lo agarré por acá en 1.26. Tiene que haber sido este día porque de 1.26 pasa a 1.45. Y agarré toda esta subida. No vendí en el pico más alto, no vendí. Incluso este pico que dice 17 llegó a 25 dentro. O sea que hay gente que entró a 25. Pobre gente, me apeó de ellos. Luego vendí en 15. Cuando vendí en 15 me fui a Binance, compré BNB, compré otros proyectos, compré otras cosas. Volví a recomprar, compraba, vendía, compraba, vendía. La última venta que hago fue en 11 y recompré por acá en los 9 nuevamente. Actualmente tengo en Farm, en Pool, perdón, no estoy haciendo Farm. Tengo unos 823 Cake que me están generando unos muy buenos rendimientos. Pero, ¿qué les quiero contar yo en esto? Si bien no van a hacer un por 10, como dice yo, ya un casi por 15, o porque no, sí lo pueden llegar a hacer. Creo que Cake es un proyecto que tiene un potencial enorme. Si vamos a comparar Cake con Uniswap, que es la competencia directa en Ethereum. Vamos a ver Uniswap. Vamos a ir viendo todo. ¿Por qué? Porque es lo que yo creo que tiene potencial Cake. Primero porque los FIIs son bajísimos. ¿Qué tiene Uniswap? Que no tiene Cake. Bueno, tiene todos los tokens de Ethereum que como ya saben son más famosos, adquieren más valor y todo ese tipo de cosas. Pero fíjense la capitalización de mercado que tiene Uniswap. Tiene 34 billones, o sea, o 34 mil millones, depende de cómo lo quieran leer. Pónganse, 34 mil millones de dólares de capitalización de Uniswap. Y Pancake tiene apenas 2.7 mil millones. O sea, imagínense que llegamos al 50% solamente de la capitalización de mercado que tiene Uniswap en estos momentos. Serían unos 17 mil millones, lo que valdría Cake en ese entonces. Entonces, creo que es una moneda que están haciendo bien las cosas. Un proyecto que tiene mucho potencial. Que tiene también en proyecto la gamificación. O sea, vamos a poder jugar, tener nuestro equipo en nuestro perfil. Todo ese tipo de cosas las pueden aprender. También es muy importante crearse un perfil porque vamos a elegir nuestro equipo. Vamos a tener tokens no fungibles y toda esa locura que se está desarrollando a través de eso. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en estos momentos? Yo en estos momentos estoy, tengo en un pool. Solamente estoy haciendo steak de Cake y ganando más Cake. Bueno, esta mañana hice la reinversión porque así la planilla me lo indicaba. ¿Qué planilla? Bueno, ustedes tienen que saber que acá dentro de Cake tienen todos los grupos de Telegram. Dentro del grupo en español de Telegram hay una herramienta que es esto. El Calcook Cake. Nosotros con nuestra cantidad de Cake que tenemos podemos calcular cuál es el capital que ya tenemos. Bueno, fíjense yo dentro de Pancake había gastado mil dólares. Ya tengo 9.800 y ni hablar de todo lo que ya saqué afuera. O sea, porque ya compré Bitcoin, compré BNB. Fui comprando un montón de cosas con todas las ganancias que voy haciendo en Cake. ¿Qué es lo importante acá? Que me gusta esto que calculen. Acá ustedes configuran su pool, su cantidad de dinero que tienen en Cake. Ponen el APR, que esto es el APR, lo pueden buscar acá. El APR es este actualmente. Y la calculadora ya automáticamente nos calcula todo. Bueno, el FII lo calculan. Es fácil. Para calcular el FII les voy a enseñar cómo pueden hacer. Vamos a una plataforma que se llama PREP. Que yo la uso para ver las cotizaciones de las cosas. Acá ponemos BNB. Perdón, 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 perdón. Vamos al CoinMarketCap. Al convertidor de CoinMarketCap. Donde convierte cualquier moneda al dólar, el conversor. Si no saben dónde está, está dentro de acá de productos. Tenemos el converter. Ponemos lo que nos cuesta una transacción en la Binance Smart Chain. Y buscamos BNB. Ok, entonces ahí ya sabemos que en estos momentos la transacción nos cuesta 52 centavos de dólares. Volvemos a nuestra calculadora. Ponemos que la transacción sale 52 centavos de dólares. ¿Qué va a hacer esta calculadora? Que está desarrollada por Villo. Villo es uno de los admin dentro del Telegram oficial de PancakeSwap. Recuerden, ellos ayudan muy, pero muy, mucho a la comunidad. Yo casi ya no interacto más porque ya no tengo tantas dudas. Pero si son nuevos, les recomiendo que sí o sí entren al Telegram en español de PancakeSwap. ¿Qué nos dice esta calculadora? Que cada dos días y 22 horas es nuestro periodo de reinversión inicial. Más o menos cuando tengo 7.95 cakes. ¿Cuál es el API real si nosotros hacemos este interés compuesto? Va a ser de 326% anual. Realmente una locura. ¿Qué pasa? Acá también nos muestra cuánto ganamos cada hora, cada 3 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, cada día. Y así podemos ir viendo. Y si realizamos el interés compuesto de un 100%, podemos ver acá los posibles escenarios de mantenerse este API. No quiero por ahí desilusionarlos, pero el API va bajando a medida que hay más gente haciendo stake, pero a su vez el precio va subiendo. Así que es un poco todo relativo. Acá podríamos ver que en 15 días cuánto tendríamos en un mes, en tres meses. Y así si fuésemos haciendo interés compuesto todo el tiempo. Ya saben que el interés compuesto es algo impresionante. Después también esta herramienta que es bastante interesante. Tiene acá una parte que me encanta que es el Dream Calculator. Nos pone acá nuestro cake que tenemos, el API que está generando, el precio de cake, el fee de reinversión. O sea, esto copia los datos que nosotros cargamos acá. Perdón. Y acá podemos ver, por ejemplo, que, por así decirlo, que objetivos planteados tenemos. Nosotros podríamos modificarlo acá. Incluso nos dice que los modifiquemos. Y por ejemplo, yo ya tendría un asado para 10 personas. Sí, porque con 100 dólares lo tendría. Una silla de escritorio gamer con 200 dólares ya la podríamos tener. Un TV pantalla de 75. Comprar los DOTA JP. Bueno, estos son chistes internos de la comunidad. Con 2.000 dólares ya podríamos tenerlo. Un automóvil 0 kilómetro, base con 4.000 dólares ya podríamos tenerlo. Y el próximo hito que me toca a mí es un viaje a Europa para 4 personas. Que si todo se mantiene de este modo, lo estaría consiguiendo para el 18 de agosto. En este momento soy un delfín por la cantidad de cake que tengo. Y en el próximo nivel seré cocodrilo marino. Cuando tenga 170 cakes. Bueno, acá hay un par de stickers que si queremos usar para WhatsApp. Pero les recomiendo que si son nuevos, entren a el grupo de Telegram. Y descarguen esta calculadora para conocer sus cálculos. Ahora les voy a responder una pregunta que dejamos en nuestro Instagram. Una historia que mostramos. Y era cuánto había gastado yo en este carrito. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Bueno, pueden ver que hay un carrito que hay de todo. De todo abajo había artículos de limpieza. Había comida. Había cosas de bazar. Había incluso bebidas alcohólicas. Y cuánto gasté yo en eso. ¿Y por qué lo llevo al ejemplo de cuánto gasté yo en eso? Porque para que vean que si yo hubiese tenido la plata quieta, no me hubiese generado nada. En este caso, yo retiré de cake. Compré Binance USD. Esos Binance USD los vendí por el P2P de Binance. Recibí mi dinero en mi cuenta bancaria. Y fui y pagué con una tarjeta de débito. Gasté un total de 21.000 pesos en hacer ese carrito. En llenar ese carrito. Si lo dividimos por 150, que es la cotización del dólar paralelo aquí en Argentina, por así decirlo. Son 140 dólares. 140 dólares en total son 11.68K. O sea que yo en 4 días, más o menos 4 días y medio, me puedo hacer otra compra esa gracias a los cakes. Y mi capital, si el precio de cakes se mantiene, dentro de todo está estable. Entonces miren el potencial que tienen las DeFi. Miren el potencial que pueden sacarle. Si ustedes simplemente entienden cómo funciona esto y ponen a trabajar su dinero. Antes que nada, quiero aclararles que este video no es un consejo de inversión. Es simplemente contar mi experiencia dentro de PancakeSwap. Tengan en cuenta que yo la agarré dentro de todo en un buen nivel. Pero creo que tiene todavía para rato. No solo por el análisis fundamental que tiene la plataforma y en sí el ecosistema de la Binance Smart Chain. No solo por el análisis técnico que no lo voy a hacer porque no tengo mucha idea y no quiero confundirlos. O sea, tengo algo de idea pero no quiero confundirlos con mis análisis técnicos. Otra de las cosas que veo que puede llegar a potenciar esto son la baja de fees de Binance para todos sus contratos y cosas. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Ahora sí les voy a contar cuál es la sorpresa para esta semana. Y como siempre les digo que nos tienen que seguir en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, los invito a seguirnos en Dinero por Internet. Ok, esta semana hicimos el sorteo de los hadas. Ya tenemos nuestra ganadora. Se hizo el sorteo. Vamos a felicitar a Vicky Barbera que fue la ganadora. Ya recibió sus hadas. Ya compartió una historia etiquetándonos. Así que esta semana vamos a volver a hacer un concurso con un sorteo nuevamente de cakes. Así que si quieren ganar unos cakes para poner a trabajar dentro de PancakeSwap. Tienen que seguirnos a nuestro perfil de Instagram. Y ahí vamos a estar dando las bases y condiciones para el siguiente sorteo. Ahora sí, espero que hayan disfrutado este video. Espero que les haya gustado el ejemplo. Que se haya entendido que no es un consejo de inversión. Sino que es mi propia experiencia dentro de las DeFi. Creo que tiene mucho para crecer todavía esto. Que está arrancando. Que hay muchas plataformas. Si pueden ver en este video hay nueve plataformas. Pero la verdad que hay muchísimas. Tienen que tener mucho cuidado en cuál meten su dinero. Traten de que sean todas plataformas auditadas. Y siempre hagan Dior. Cuando decimos que hagan Dior. No estamos hablando del diseñador. Ni de ropa Christian Dior. Nada de eso. Hagan su propia investigación. Do your own research. Perdón por el inglés. Pero bueno. Eso son lo que significa Dior. Así que investiguen. Hagan su propia análisis. Sus propios números. Tienen la calculadora ahí para hacerlo. Y si les conviene o no invertir en esta plataforma. Les dejo un saludo muy pero muy grande. Chau.